Yo creo que acabamos de presenciar el mejor partido de liga en el último mes, y sé que para algunas personas puedo sonar exagerado, de pronto, pero muchachos, ahora, después de ver este video, los invito a que vayan y revisen el calendario, y se van a dar cuenta que lo que estoy mencionando es más que real, porque, simplemente para comenzar, a lo largo de todo septiembre, y en los pocos días que llevamos de octubre, el equipo de Vitamina no había podido ganar un solo partido. Entonces, con el hecho de haberle podido ganar hoy a Orense, con marcador de 2x0 en el Rodrigo Paz Delgado, y de haber vuelto al camino de la victoria, ya liga evidentemente está mejorando. Con ese pequeño detalle de haber vuelto a ganar 3 puntos. Pero, ¿saben una cosa? No solamente es un tema de haber ganado, sino también un tema de funcionamiento. Porque, en todo el mes de septiembre, y en estos pocos días de octubre, no solamente era que Liga no hubiese ganado ningún partido, sino que Liga no estaba jugando bien. Bien, hay que ser sinceros. Sí, yo entiendo que hay contextos de contextos y partidos de partidos, y de pronto ante el Nacional, en la Liga Pro, en el Rodrigo Paz Delgado, partido que quedó uno por uno, fue muy claro que el equipo de Vitamina mereció más. Y ante Delfín, por ejemplo, en el Hawkeye, el árbitro perjudicó a Liga Deportiva Universitaria. Entonces, hubo escenarios muy marcados también, que no los podemos excluir de este análisis, pero la realidad es que más allá de todo eso, Liga no se estaba encontrando futbolísticamente en la cancha. Y hoy, ante Orense, no solamente ganó, sino que, desde mi perspectiva, volvió a jugar bien. Hoy, Liga no fue una maravilla ni nada por el estilo, pero cumplió con una buena presentación, y fue muy superior al rival que tenía al frente. Que, ojo, tampoco es cualquier rival, porque el equipo dirigido por Santiago, el Sachi Escobar, llegó a este partido empatado en puntos con Liga en la tabla general de posiciones. Entonces, es un equipo que está peleando esta etapa 2. Y Liga, futbolísticamente, hoy lo pasó por encima. Es más, yo les digo, para mí el marcador de 2 por 0 fue muy benévolo con Orense. Liga fácilmente pudo haber hecho 1 o hasta 2 goles más. Y las mismas estadísticas no me dejan mentir, porque miren ustedes simplemente la cifra que les estoy a punto de contar. En este partido, Orense se fue en los 90 minutos con 0 disparos al arco defendido por Alexander Domínguez. Es decir, Orense no pudo patear al arco. Y del otro lado, Liga sí tuvo 6 disparos totales al arco defendido por Rolando Silva. ¿Hay una estadística más diciente que esa? Yo creo que no. Ya simplemente con eso te das cuenta que el dominio del equipo de Vitamina y la producción ofensiva de Liga Deportiva Universitaria fue muy superior a la de Orense. Y esa fue la realidad. Entonces, bien por Liga, volvió a ganar y retomó un poco el funcionamiento que todos estamos esperando. Ah bueno, y además de eso pasó algo muy importante. Quizás lo más importante de todo, y a mí se me estaba olvidando. Pero Liga volvió a tomar la punta de esta etapa 2. Quedó con 19 puntos en lo más alto. E independiente del Valle, que es claramente su máximo rival en este momento, está en segunda posición con dos unidades menos, con 17 puntos. Entonces, bien por el equipo de Vitamina, que después de nueve fechas transcurridas, es nuevamente el líder de esta Liga Pro 2024. Vamos a analizar el partido a profundidad. De entrada te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, también a que me sigas en la cuenta de Facebook, y por último a que, por favor, me colabores dándole un like a este video. Gracias por tu apoyo, y empiezo de una vez a hablar del partido. Miren, para mí Liga fue muy superior, y eso se puede explicar desde aspectos tanto individuales como colectivos. Pero quiero comenzar hablando de los individuales, porque para mí hoy hubo varios jugadores en la U que levantaron su nivel considerablemente. A ver, por ejemplo, comencemos a repasarlos. Brian Ramírez de nuevo jugó muy bien. Brian venía de hacer un partidazo en la eliminación de Liga en la Copa Ecuador ante el Nacional. Quizás fue el único jugador de Liga que estuvo a la altura de las circunstancias en aquel encuentro futbolístico, y hoy marca un gol y vuelve a cumplir con una buena presentación. Alex Adrián Arce, más allá de que no pudo meter ningún gol en este partido, sí le dio una asistencia a Cornejo, y para mí también cumplió con una buena presentación. El paraguayo siempre alguna cosita te termina dando. Después hubo jugadores que levantaron su nivel, porque venían de capa caída, como es el caso de Alzugaray, que Lisandro, todos sabemos que es un crack, pero últimamente no se estaba encontrando con su mejor versión, y en este partido volvió a mostrarnos esa faceta de armador que él sabe realizarla muy bien. Yo no sé qué le estaba pasando últimamente, pero no estaba siendo un jugador tan influyente en ataque. Hoy lo volvió a hacer. Entonces Alzu mejoró. Cornejo, el chileno, también mejoró. Era un jugador que en esa posición de interno venía un poco flojo, al igual que Villamil. Desde el simple hecho de que Cornejo y Villamil no estaban funcionando, se explicaban también las carencias de elaboración interna de este equipo de vitamina. Entonces el chileno no venía muy bien, que digamos, pero en este partido anotó un gol, y para mí se le anotó el sacrificio, y se sintió un poco más cómodo en el campo de juego en términos generales. Entonces al igual que Azugaray, Cornejo también levantó. Y luego quiero hablar de dos jugadores en particular, y ojo porque para mí esto fue clave en este partido. Lucas Ezequiel Piovi y Madison Julio. Por un lado, con la simple inclusión de Madison Julio, Liga ganó mucha capacidad de marca en el mediocampo. De hecho para mí, de las tres líneas del bloque del equipo de vitamina, la más destacada fue la de mediocampistas. Fue la que mejor rindió hoy. Era la que peor venía rindiendo en partidos anteriores, pero hoy fue la mejor. Y eso se explica en gran parte porque entró Madison Julio a jugar como cinco posicional, y fue ese volante corrector intenso que presiona y que quita que tanto venía necesitando Liga Deportiva Universitaria. Yo entiendo que ante Imbabura, en esa goleada 4 por 0, Madison Julio no jugó bien. Pero para mí vitamina lo castigó en exceso, porque después de ese partido lo sacó por completo de la alineación titular. Y la realidad es que en ese partido ante Imbabura, todos jugaron mal. E incluso hubo puntos mucho más bajos que el propio Madison Julio, como fue el caso de Zanini, de Ayala y hasta del mismo Leónel Quiñones. Entonces me parece a mí que vitamina, pues, debió ser un poco más laxo con ese castigo, porque Liga hoy por hoy lo necesita Madison Julio. Hoy volvió al once titular y en marca presionando, hizo que ese mediocampo de Liga luciera más que sólido. Ahora, la inclusión de Madison Julio no solamente le trae réditos a Liga en cuanto al tema de la marca, sino también en cuanto al tema de la creación. Pero no por Madison Julio en particular, sino porque cuando entra Madison Julio, como una consecuencia complementaria, Lucas Ezequiel Piovi comienza a jugar más adelante en el campo de juego. Y ahí Liga gana en su creación interna de juego. Porque Lucas Ezequiel Piovi, al jugar de interior, no de cinco posicional como lo venía haciendo en los últimos partidos, al jugar de interior, está más cerca al área rival, está más cerca a Alex Adrian Arce, y se convierte en un jugador más influyente. Y se convierte de pronto en ese jugador que sí puede realizar lo que tanto le venía costando a Cornejo y a Villamil. Cuando Piovi jugaba atrás, más pegado a los centrales, a Adé y a Mina, como cinco en el eje, claro, los que tenían que encargarse de la elaboración pura y exclusivamente eran el boliviano y el chileno. Y les costaba un montón. Les costaba mucho. Pero ya ahora con un Madison Julio, cumpliendo con ese rol de ser el cinco que se para cerca a los centrales, a Adé y a Richard Mina, Piovi se puede desplegar mucho más. Y Piovi jugando como una especie de enlace, sí lo hace mucho mejor. Es mejor que Cornejo y es mejor que Villamil. Entonces hoy Liga también por dentro, con pelota al piso, mostró una mejor versión. Piovi más de una vez recibía esos pases entre líneas y era el que se encargaba de conectar a la primera parte del bloque con la parte final del bloque. Porque Piovi recibía la pelota, levantaba la cabeza y metía pases muy buenos y muy precisos para Arce, para Ramírez, para Alzugaray o cualquier otro compañero que llegara desde atrás. Era el enlace del equipo, el conector del equipo. Entonces, para cerrar este momento de hablar de los puntos individuales, les digo que para mí la inclusión de Madison Julio en la iniciación titular hoy fue clave. La mejoría de Liga para mí se explica particularmente desde allí. Entró un solo jugador y resolvió el tema de la marca porque volvió al equipo más sólido en el medio y también contribuyó para que su compañero Piovi se soltara mucho más y así Liga ganó en cuanto a su juego creativo. Bien, bien, tiene que jugar Julio de 5 en el eje y Piovi de interior. Acompañado de Cornejo, de Villamil, del que sea, no importa, de Marco Angulo, del que sea. Pero Piovi tiene que estar cerca del área rival porque ahí es influyente y ahí puede lastimar. Y ahí puede abastecerlo al paraguayo. Cosa que antes se venía dificultando. Perfecto. Eso en cuanto a la faceta individual del partido. Realmente como Orense no pateó al arco de Liga, pues me parece que los defensores de Liga no tuvieron grandes apuros tampoco, ¿no? Dida Domínguez en el arco no le patearon. A Dey Mina, pues sí, estuvieron ahí sólidos controlando a Parrales, que es un buen 9, y a Cerveto también. Pero tampoco tuvieron grandes tareas, ¿no? No tuvieron que sacrificarse en exceso los dos centrales de la U. Daniel de la Cruz y Quiñones, Leonel, por el otro lado, se proyectaron y pues también cumplieron con un buen partido. Entonces, en general, los puntos individuales de Liga hoy respondieron. Levantaron su nivel muchos de ellos. Y ahora sí paso al tema colectivo. Para mí, para explicar por qué Liga ganó este partido, también hay que hablar de una idea de juego muy clara en el equipo de Vitamina. Y fue una idea de juego explicada desde la recuperación de la pelota y posteriormente el ataque. Pero con matices muy particulares. Porque esa recuperación de la pelota se estaba dando desde, en primer lugar, trabajos de presión que podía ser una presión alta en ciertos momentos y una presión intermedia en otros momentos. Liga fue un equipo que presionó bastante en este encuentro futbolístico y de esa manera robó muchos balones en campo de Orense. Es lo que les digo. Cuando de pronto Liga trataba de hacer una presión alta, entonces el bloque de la U se adelantaba considerablemente y veía uno que Arce y Cornejo se paraban a la misma altura y eran la primera línea de presión del equipo de Vitamina para ir mano a mano contra los dos centrales de Orense que salían con pelota al piso. Yo estoy hablando de Achillier y estoy hablando de Quiñones. Achillier y Quiñones contra Arce y Cornejo. Por fuera, por fuera, Alzu iba contra Erick y Brian Ramírez contra Pedro Pablo Velasco. Entonces ahí los primeros cuatro del equipo de Machala de Orense ya estaban muy tomados. Cada uno de ellos tenía un jugador de Liga adelante. Esa salida de juego del equipo del Sachi se comenzaba a complicar. Y después había otros jugadores del bloque de Liga que complementaban ese buen trabajo de presión. Pio y Madison Julio iban directamente contra Sergio Vázquez y contra el jugador Cubicín. Entonces ahí también había un dos contra dos de tal manera que los dos medios centros de Orense estaban completamente fijados. De la Cruz iba contra Herrera, Leonel iba contra Burbano y al fondo y al fondo ya Ade y Mina iban contra Parrales y Cerveto que fue lo que dije ahora. Pero entonces todos los jugadores de Orense estaban tratando de salir con pelota al piso en su propio campo pero muy acorralados, muy encimados por todo el bloque de Liga. Esto lo que hacía era que Orense cayera en ciertas imprecisiones y que Liga pudiera recuperar la pelota y que al mismo tiempo Liga de esa manera pudiera evitar cualquier tipo de transición ofensiva por parte de Orense. Ahí se cumplía con una doble virtud, un doble mérito por parte de la U. Se quitaba la pelota y se neutralizaba cualquier tipo de contraataque del equipo visitante. Entonces lo que les digo, a veces esto ocurría arriba en zona 3, presión alta, otras veces ocurría en el medio porque otras veces Liga de pronto no adelantaba tanto el bloque sino que dejaba que Orense saliera sin tanto problema pero una vez Orense llegaba a la mitad de la cancha a la zona 2 del campo de juego ahí sí Liga comenzaba a morder. Y el resultado era el mismo, Liga quitaba la pelota y evitaba que Orense siguiera progresando y que llegara a acercarse con alguna transición ofensiva al arco de Alexander Díaz Domínguez. Entonces bien por la U. Otro método para recuperar esa pelota era la contrapresión. Es decir, cuando Liga de pronto tenía el balón en sus pies y la perdía por algún motivo los jugadores que estaban alrededor de la pelota se activaban inmediatamente para presionar sobre el balón y volverlo a recuperar en cuestión de segundos. Lo que se conoce también como presión tras pérdida. El mismo concepto habla por sí solo, ¿no? Presión tras pérdida es decir, la perdiste y presionaste inmediatamente para recuperarla. Entonces con con esas presiones altas e intermedias y con la contrapresión con esos tres conceptos tácticos Liga fue un equipo muy intenso en este partido y que supo estar a la altura de las circunstancias. Eso fue lo primero. Así Liga evitó que Oren se atacara y se adueñó de la posesión de la pelota. La parte complementaria la segunda ya para finalizar con el video hablando de este tema colectivo del partido fue el ataque directo y es que Liga fue un equipo sumamente directo a la hora de atacar. Directo con transiciones ofensivas con pelota al piso o también con pelotazos. De ambas maneras la U lastimó. Fíjense ustedes fíjense ustedes sin ir más lejos con lo que les estoy explicando ¿Cómo se dan ambos goles? Pensemos primero en el segundo gol. El segundo gol fue la prueba fehaciente del tema de la presión que acabo de mencionar. Porque ese gol de Brian Ramírez nace de pronto mucha gente no se dio cuenta pero acá se los digo nace de una presión individual de Madison Julio sobre un jugador de Orense. En campo de Orense Julio le mete el cuerpo le quita la pelota presionando en zona 2 del campo una presión intermedia y se la da a Piovi y Piovi inmediatamente cumpliendo con el rol de enlace que también mencioné ahorita al inicio del video mete un pase progresivo para Estupiñán que ya había entrado y estaba por izquierda y Estupiñán desborda por izquierda manda el pase atrás y ahí entra Brian Ramírez patea y pone el partido 2 por 0. Ese segundo gol de liga fue producido pura y exclusivamente por un trabajo de presión que empezó desde la buena intención de Madison Julio. Y pensemos en el primer gol de liga el primer gol de liga ya es prueba fehaciente de lo último que les digo del tema de cómo liga a partir del ataque directo se encargó de lastimar porque en ese primer gol básicamente la pelota la tenía en sus pies Díaz Domínguez en el propio arco de liga de ahí partió todo Domínguez se la da a D y a D agarra la pelota y levanta la cabeza y manda un pelotazo ataque directo en su máxima expresión y al exhalanar se mete un desmarque de apoyo sale del área cabecea y se la baja muy bien fue una asistencia realmente para Cornejo y Cornejo pateó pateó también de muy buena manera el chileno y Rolando Silva como que se resbaló igual el remate ya era muy fuerte e iba muy a un lado era complicado y bueno ese resbalo ahí ese pequeño accidente pues complicó aún más las cosas y la pelota se acabó metiendo entonces ven cómo ambos goles son la prueba de lo que estamos explicando el segundo gol de la presión y el primer gol del juego directo bien por la U y en medio de bueno de ese juego directo Liga tuvo múltiples opciones de gol múltiples por eso les decía al inicio del video que para mi Liga pudo haber tenido un marcador incluso más abultado tuvo oportunidades claras con Arce tuvo por ahí una que otra el Zugaray el propio Ramírez es que todo fue de Liga yo noto normalmente acá la cronología del partido el minuto a minuto y me encuentro con que fue un monólogo de la U fue un monólogo del equipo de Vitamina miren Orense según lo que yo anoté yo a Orense nada más le cuento cinco aproximaciones y ninguna de las cinco fue clara ninguna la primera al minuto 30 que eso ya es algo muy diciente porque si pasaron 30 minutos en donde Orense no pudo llegar al arco de Liga ya ahí se demostraba el dominio que estaba recién del equipo de Vitamina media hora sin dejar que los visitantes se acercaran al arco propio muy bien por el rey de copas de Ecuador ahí al minuto 30 llegó esa primera aproximación que fue un tiro libre de Pedro Pablo Velasco fue una pelota quieta y por ahí Cerveto trató de cabecear y se le fue la pelota por un lado la peinó pero se fue por un lado ni siquiera fue clara pero fue la primera vez que Orense medio que insinuó algo a nivel ofensivo ya Liga había acumulado miren una dos tres cuatro cinco seis siete ocho llegadas incluyendo el gol de Cornejo ocho de Liga un gol y Orense apenas acumulaba su primera aproximación que no fue nada de riesgo ni nada por el estilo la segunda que tengo del equipo de Machala fue al minuto 50 cuando se estaba acabando ese primer tiempo que ustedes saben que se alargó por todo lo que ocurrió en la tribuna de Liga y fue una jugada en la cual Parrales recibió entre líneas abrió para Herrera y Herrera disparó y se fue por un lado del arco de Dida Domínguez fue un disparo desviado también no fue nada de riesgo la tercera de Orense comenzando el segundo tiempo un tiro libre de Calderón de Richard que ya había entrado al partido y a Parrales le pasó algo parecido a lo que le había ocurrido a Cerveto es decir que trató de cabecear pero apenas pudo rozar el balón y no la impactó de buena manera y se fue por un lado ahí ya van tres la cuarta un tiro libre nuevamente de Richard Calderón mucha pelota quieta en Orense eso fue como su única vía y cabeceó a Chiller y la pelota se fue desviada por un lado tampoco pasó nada y la última que tengo fue al 35 con un centro en movimiento del propio Richard Calderón que en medio de todo creo que entró bien al partido por lo menos tocó la pelota y creó algo y fue una jugada en la cual le salió como un centro en movimiento pero un centro como hacia el arco y Dida Dominguez se agarró la pelota sin problema pero era una jugada sin riesgo tampoco o sea cinco aproximaciones y las cinco sumamente laxas Lodorense fue en este partido más allá de que es un buen equipo y viene haciendo cosas muy buenas para sus posibilidades dentro de esta etapa 2 de la Liga Pro Lodorense fue algo muy limitado en ese encuentro futbolístico a nivel ofensivo casi que ni existió todo fue controlado por Liga todo fue manejado por el equipo de Vitamina que controló los hilos del partido a su antojo y bueno eso se vio también evidenciado en las cifras que le leí ahora cifras muy discientes en las cuales uno ve que la producción ofensiva de la U fue avasallante en este partido y que incluso mereció más goles entonces bien ahí ya quedó muchachos todo el análisis puntos individuales sobre todo haciendo énfasis en el tema de el ingreso de Madison Julio y como esto le sirvió a Piovi también y posteriormente el tema colectivo de como Liga presionando y contra presionando quitaba la pelota y no dejaba que Orense atacara y después con el juego directo ya fuera pelotazos o transiciones muy rápidas y muy punzantes ahí lastimó a nivel ofensivo y los dos goles son la prueba de ambas cosas ya lo explicamos ahora espero que les haya gustado el análisis suscríbanse al canal de YouTube siganme en la cuenta de Facebook denle un like a este video por favor las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar un dólar para este canal y si lo hacen lo agradeceríamos montones ese dólar se puede donar por Patreon o por YouTube cualquiera de las dos plataformas es más que válida para ello si lo quieren hacer por Patreon muchachos en la sección de comentarios del video les dejo el link de esa plataforma para que hagan click y cumplan con la donación y si lo quieren hacer por YouTube considero yo que es más fácil todavía y más rápido es acá abajo a la derecha donde hay un cuadradito con el signo monetario con la S de dinero hacen click ahí y en 10 o 15 segundos ya cumplieron con la donación gracias por eso no importa cuál alternativa elijan gracias de cualquier manera porque eso nos sirve un montón para seguir creciendo y por último por favor síganme en TikTok que aparezco como juancamilocastillo.tv un abrazo para toda la hinchada del rey de copas del fútbol ecuatoriano felicitaciones por haber vuelto al triunfo por haber recuperado la punta de esta liga pro y nos vemos en un próximo análisis de este equipo dirigido por Pablo Vitamina Sánchez de Liga Deportiva Universitaria de Quito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!